La confirmación del examen de la pericia de ADN, se trata de Malena Cisneros, los restos encontrados en Colonia San Juan, recordemos que se trata de esta jovencita que había desaparecido también los últimos días del mes de junio, después de participar de una fiesta junto a su madre. Estamos a casi dos meses del hecho, hoy llevaron al principal imputado de los tribunales a una audiencia a donde el Ministerio Público Fiscal pidió la prisión preventiva Estamos hablando de Iván Ñoño Concha, de esto se lo vamos a consultar al fiscal del caso, el doctor Ángel Belogumini. Doctor, nos escucha, buenas noches. Bueno, vamos a ver si podemos establecer este contacto. Bueno, decíamos, quedó la impresión, quedó la idea en la audiencia de hoy, que estuvo encabezada por el juez Fernando Viaña, de que la prueba, de que las evidencias son abrumadoras en contra de Concha. Testigos, prendas de vestir, algunas imágenes, algunas fotografías aparentemente, de que habría sido efectivamente Iván Ñoño Concha, una de las últimas personas que estuvo con Malena Cisneros en aquella madrugada, en la que, bueno, desapareció. Bueno, estamos con el doctor Belogumini. Doctor, nos escucha, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Sí, los escucho. Bueno, muchas gracias. Gracias por atendernos y por su tiempo, doctor. Consultarle por lo que fue la solicitud que hizo hoy en esta audiencia encabezada por el juez Viaña. Sí, efectivamente, el día de hoy se ha llevado a cabo la audiencia de solicitud de prisión preventiva. El Ministerio Fiscal ha entendido de que se encuentran reunidos todos los presupuestos exigidos por la ley para la solicitud de la prisión preventiva y es por eso que hemos llevado a audiencia dicha solicitud. Lógicamente, la defensa, su postura ha sido la de oponerse a la solicitud del Ministerio Fiscal y solicitar la excarcelación del imputado. Bien. Decíamos que, para destacar como dato revelador de esta jornada, es lo que usted confirmó también esta mañana. Los restos pertenecen, los restos encontrados en aquella oportunidad del rastrillaje corresponden a Malena Cisneros. Efectivamente, el día viernes se me ha dado el resultado de la experiencia de ADN del trabajo realizado en parte de los restos óseos y de cabello encontrado en la zona que los cuales han sido cotejados con el ADN perteneciente a Marcial Cisneros y a Elvecia Suárez, los papás de Malena Cisneros, y al cotejarse ambos ADN se han logrado establecer en un 99,99% de que serían pertenecientes a Malena Cisneros. Bien. Bueno, esto no hace más que todavía reforzar la hipótesis que tiene la Fiscalía con el cúmulo de evidencias que tiene en sus manos. Efectivamente, lo que se ha logrado obtener hasta el momento, recordemos que estamos a tan solo un mes del momento de la detención del imputado, es evidencia abrumadora en relación a la hipótesis que maneja el Ministerio Fiscal y que le da una solidez y una base para esta solicitud de prisión preventiva y en esta etapa en la que nos encontramos del proceso que entiendo es suficiente para el dictado de la misma. Si bien el juez de control y garantía, doctor Fernando Viaña, en uso de sus facultades legales se ha tomado un tiempo para resolver, no ha resuelto en la misma audiencia, estaríamos a la espera de los resultados de la resolución del miedo. Bien, doctor, lo llevo precisamente a la audiencia de hoy nuevamente. Quedó la impresión de quienes asistimos esta mañana a los tribunales de que había otras pruebas bastante, bastante incriminatorias en contra de Concha. ¿Testigos, por ejemplo? Sí, efectivamente ha habido varios testimonios, gente conocida, gente familiares incluso, que han logrado testimoniar y han logrado establecer que justamente el imputado de Iván Concha sería quien la habría llevado a Malena Cisneros hacia una zona montosa y a partir de ese momento no habrían vuelto a ver a Malena Cisneros si al imputado que regresaba del lugar. Sumado a eso, se ha encontrado en el lugar diferentes elementos, prendas de vestir, se han encontrado prendas pertenecientes a Malena Cisneros, incluso la ropa que habría utilizado, con la cual se habrían publicado en cuanto a la búsqueda de ella, se habría encontrado en inmediaciones de zona montosa. Sumado a eso, también se han logrado establecer pericias de teléfono celular que una de las prendas de vestir del imputado, estamos hablando de Iván Concha, también se encontraba en el lugar del hecho. Es decir, que todo ello nos lleva a dar la solidez de la cual estamos hablando y a sostener la hipótesis y a reforzar la hipótesis de la Fiscalía que nos lleva a la solicitud. Bien, finalmente, muy breve le consulto, doctor. ¿Aparentemente hubo un intento de abuso sexual? Lógicamente, es la hipótesis que maneja el Ministerio Público Fiscal por cuanto en algunas prendas íntimas de la víctima de Malena se habría encontrado algunas manchas que estarían en este momento por hacerse las pericias correspondientes, pero entendemos que podría tratarse de un abuso ante y posterior muerte de la misma. Bien, doctor, seguramente es arduo el trabajo que todavía le queda pendiente, así que bueno, lo liberamos y le agradecemos su tiempo en esta nota con nuestro noticiero. Bien, muchísimas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches, la palabra del fiscal Ángel Beloumini entonces que está trabajando de manera intensa en el caso Malena Cisneros.